Mariposa validosa Mañana a la noche vengo A ver si me das así Mariposa de mil colores Ten cuidado porque en las redes de mis amores Algún día se debe ver Mi prisionera y mi cariño Toda la vida entre mis brazos se detiene Mariposa validosa Que vuelan de roza en roza Con el amor no se juega El amor es otra cosa Mariposa validosa Que vuelan por el jardín A todas las flores viene Porque no viene de mi Mariposa de mil colores Ten cuidado porque en las redes de mis amores Algún día se debe ver Mi prisionera y mi cariño Toda la vida entre mis brazos se detiene Mariposa de mil colores Ten cuidado porque en las redes de mis amores Algún día se debe ver Mi prisionera y mi cariño Toda la vida entre mis brazos se detiene Y ahora ¡Nos vamos! ¡Mujer, mujer, chale! ¡Y un! ¡Cecabó!